El 26 de este primer tiempo El 7 por Racing El perote es un segundo para Sanchez El primer momento, ahora en Brateau Y el que le perote por Maxi Sánchez Toma el 5 de Sanchez Y Bocón, y pasa ahora para Maxi El 5 de la carrera, el 7 de Marcos Se va a Racing, ahora para la derecha Y la bancada es la segunda, se mete el perro trasladado Es importante, los campeonatos de Santiago De un contra nadie, sin embargo ¡Parce! Por el fondo, Luka Torres Toma el 6 de la mitad El pecho de ustedes, el línea que es de Brookुte Torres Te hace por el lin lunes El 6 de circa guté Monte, monte, monte Te pide la puerta por la vice Suárez Corre Betel Corre Suárez, y coincide con ging Cha le arco ¡No! ¡No! ¡Gol!